El compromiso La creación y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad enmarcada en la modernización de la administración municipal El resultado En este gobierno se ha hecho la mayor inversión de la historia en tecnología, equipos y 411 cuadrantes para mejorar la seguridad y proteger la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. ¡Gracias!